hola si esto es esto es un nuevo podcast de crónicas subterráneas son las 10 y 2 minutos de según el radio central europeo y hoy es hoy es hoy es 13 de enero del 2015 según el calendario oficial occidental soy josé manuel gott y te doy la bienvenida eso a este nuevo podcast de crónicas subterráneas bueno pues tenemos aquí un montón de movimiento están ocurriendo un montón de cosas y este podcast el título es la libertad de expresión en manos de los que las obvian o como he puesto en speaker la libertad de expresión en malas manos porque no me cabía el título por ser demasiado largo el caso es que pese a que están ocurriendo muchas muchas cosas todo está prácticamente ya relacionado todo está enfocado con lo que ocurrió en este ataque supuesto ataque parece ser que de bandera falsa contra la redacción del semanario charlie hebdo así que voy a vamos a ver vamos a hacer una relación de ya hable de estos líderes mundiales que se se reunieron para la manifestación este pasado domingo día 11 de enero del 2015 en parís y ya vimos por las fotos de lemon que estaban separados del resto de los manifestantes no bueno pues vamos a ver quiénes son algunos de estos más o menos unos 23 no hay muchos algunos que darán en el tintero prácticamente todos los países se dedican a reprimir la libertad de expresión pero vamos a ver las proezas de algunos de estos líderes o de los países que ellos permiten que ocurra o sea lo que ellos permiten que ocurra en sus países pero como siempre antes de nada un mensaje de nuestro patrocinador porque si no tuviéramos una fuente de ingresos independientes no podríamos tener una editorial independiente un podcast independiente y estaríamos esclavizados como lo están los periodistas que tienen que seguir lo que les dicen obedecer lo que les dicen los que les pagan y a veces los que les pagan son la propia cia directamente como podemos comprobar si buscamos información sobre la operación mockingbird que está activa desde los años 80 del siglo pasado pero como digo vamos a escuchar primero el mensaje de nuestro patrocinador las previsiones para este año indican que los ricos seguirán haciéndose más ricos y los pobres más pobres sobre todo los que más sufrirán son los trabajadores con nómina el concepto de un trabajo seguro que doya en el pasado pero todavía nos queda una puerta trasera y es el oro por eso recomiendo los pequeños lingotes de uno 2.55 gramos de 24 kilates y un 999 por ciento de pureza de carat bars porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos a nosotros y nuestras familias de este colapso económico entra en www.oroparatodos.org repito www.oroparatodos.org y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro y además si lo deseas puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da carat bars por recomendarlo comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera no lo dudes un instante entra ahora mismo en www.oroparatodos.org repito www.oroparatodos.org y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima www.oroparatodos.org el oro por fin al alcance de todos los bolsillos y gracias a oro para todos puedo explicarte lo que está ocurriendo que en otras partes no podrían no podrías saberlo y voy a empezar ya he he dicho que voy a hacer voy a explicar voy a contarte la relación de nombres de estos que se reunieron de algunos de los que se reunieron en París pero antes quisiera hablar de que así es como funciona la libertad de expresión y en el mismo lugar en el que yo estoy yo estoy retransmitiendo ahora mismo desde Samboy de Llobregat que es una ciudad que está unos 20 minutos en tren de la metrópolis Barcelona bueno pues en el pasado diciembre 11 anarquistas españoles fueron detenidos por usar herramientas de comunicación seguras a mediados de diciembre 11 anarquistas españoles fueron detenidos por la policía en Barcelona y ahora parece que han sido detenidos por usar una suite de herramientas de comunicación seguras de Rise Up por el momento 7 de ellos están todavía esperando para ser juzgados ni hay cargos formales públicamente sin embargo el juez Gómez Bermúdez señaló esta semana que los acusados estaban usando correos con medidas extremas de seguridad y también fueron acusados de tener ciertos libros y ese tipo de cosas ¿qué está ocurriendo? dentro de poco aquí en este avalid de la libertad de expresión que es Eudopa vamos a ser detenidos, es decir secuestrados por el Estado por tener cerradudas en nuestras casas puesto que eso nos da una seguridad para que no puedan entrar ¿no? pues es lo mismo porque utilizar herramientas de comunicación seguras a internet es como si pusieras cerradudas en tu casa y tenemos cerradudas en nuestra casa, eso es lo que aparentemente es normal bueno pues aquí ya nada es normal y vamos, luego daré un repaso a otras noticias relacionadas pero vamos a conocer un poco esta gente que estuvo siendo los líderes ¿no? los que estaban en la cabeza de la manifestación, una cabeza separada digamos una cabeza separada sin cuello con el resto de la cola ¿no? de lo que fue la manifestación de parece ser que en total fueron 3 millones y medio de personas en Francia ahí todos siguiendo a sus fructistas de Hamelin bueno pues estos señores, por ejemplo, ya digo que no voy a nombrarlos a todos voy a nombrar algunos, diréis uy falta este, falta este otro, posiblemente pero vamos a conocer a unos 23 de ellos y las proezas suyas directas o de los países que dicen gobernar porque ya sabemos que estos señores no son más que esbirros obedientes de una élite que está por encima esta corpodatocracia, la podemos llamar de muchas formas pues comencemos como se puede comenzar por cualquier otro igual que acabaremos ninguno tiene más o menor importancia que luego no me vengan con protocolos empezaremos por ejemplo por el rey Abdullah de Jordania que el pasado año sentenció a un periodista palestino a 15 años de prisión a trabajos forzados continuamos con el primer ministro Davutoglu de Turquía que aprisiona a más periodistas que cualquier otro país en el mundo así pues el primer ministro Netanyahu de Israel cuyas fuerzas asesinaron a 7 periodistas en Gaza el pasado año y el segundo trasidia el ministro de este diodes Shoukri de Egipto que detuvo al periodista Saucan durante unos 500 días Sergei Lavrov de Rusia que el año pasado encarceló a un periodista por insultar a un funcionario del gobierno el ministro de este diodes Lamamra de Argelia que detuvo al periodista Abdesami Abdelhaid o Abdelhaid perdón por mi pronunciación ádabe durante 15 meses sin cargos el ministro de este diodes de los Emiratos Ádabes Unidos que en 2013 llevó a cabo un régimen de incomunicación a un periodista durante un mes bajo sospecha de vínculos con los hermanos musulmanes el primer ministro Yomá de Túnez que recientemente encarceló al blogger Yashin Ayán durante tres años por difamada al ejército los primeros ministros de Georgia y Bulgaria que ambos tienen un registro de atacar y dar palizas a periodistas el fiscal general de los Estados Unidos donde la policía de Ferguson detuvo y asaltó recientemente a la prensa del Washington Post el primer ministro Samadas de Grecia donde la policía antidisturbios golpeó y lesionó a dos periodistas en una manifestación en junio del año pasado el secretario general de la OTAN cuya organización aún no ha sido juzgada por deliberadamente bombardear y matar a 16 periodistas serbios en el año 99 del siglo pasado el presidente Keita de Mali donde los periodistas son expulsados por cubrir los abusos de derechos humanos el ministro de Esteriodes de Badain segundo mayor carcelero de periodistas en el mundo por cápita también los torturan el jeque Mohammed Ben Hamad Ben Khalifa Al-Zani de Qatar que encarceló a un hombre durante 15 años por describir el poema Yasmin el presidente palestino Mahmoud Abbas que mandó encarcelar a varios periodistas por insultarlo en 2013 el primer ministro Cedar de Eslovenia que condenó a un bloguedo a seis meses de prisión por difamación en 2013 el primer ministro Enda Kedi de Irlanda donde la blasfemia es considerada un delito penal el primer ministro Kopacz de Polonia que allanó una revista para apoderarse de grabaciones embadazosas para el partido gobernante el primer ministro Cameron del Reino Unido donde las autoridades destruyeron documentos obtenidos por The Guardian y les amenazaron con prisión el embajador saudí en Francia los saudíes azotaron públicamente al blogger Aif Badawi por insultar al Islam este pasado viernes bueno, que si estuviéramos por ejemplo en Arabia Saudí a ti te azotaban por escuchar este podcast y a mí me digan algo peor el presidente y acabamos con el presidente Rajoy de España en donde se secuestró una revista satídica por reírse del ahora rey y han aprobado una ley mordaza bueno, aquí en España esto lo tenemos clarísimo ya he dicho, ya se ha visto la noticia anterior de estas once personas detenidas sencillamente por tener medidas de seguridad en sus comunicaciones vaya, no podían espiarlos correctamente bueno, yo al menos aquí a mí me pueden espiar por todas partes puesto que lo hago todo en abierto no es que diga que no tengo nada que ocultar pero es cuestión de no tener miedo tampoco o quizás es que tengo una mentalidad masoquista suicida o alguna cosa pero tampoco tenemos que escondernos y bueno, toda esta lista toda esta lista le doy las gracias al twittero Daniel Wickham que no lo conozco de nada pero encontré que lo había recopilado y yo lo he traducido y recopilado en crónicas subterráneas lo encontrarás, estos líderes esta recopilación de nombres en cronsubwordpress.com entonces además de ya sabemos quiénes son estos son los que dicen protegernos estos son los que dicen que defienden la libertad de expresión y esto solo ha sido una lista de periodistas y bloguedos pero no son los únicos porque las cárceles de prácticamente todos los países del mundo están llenos de personas normales detenidas con cargos arbitrarios e inventados sencillamente por no pensar lo mismo que piensa su gobierno de turno tenemos por ejemplo hoy en el autobús que regalan el panfleto este que se llama La Vanguardia el titular es Francia combate el miedo con el ejército en las calles dice La Vanguardia y claro a ver cuál es la misión de un ejército un ejército su objetivo es asesinar a otras personas posiblemente de otros ejércitos pero es igual asesinan a quien se les mete por delante y aterrorizar es decir esto es como guerra es paz esto es muy orwelliano utilizar el ejército para combatir el miedo es como fuerzas de paz y todo este tipo de cosas y una persona inteligente y yo sé que los que escucháis este podcast sois personas inteligentes ya se habrá dado cuenta de cualquier persona inteligente se da cuenta de que no puedes utilizar más miedo para combatir el miedo es más recordemos la frase de Benjamin Franklin que ya hace casi 300 años ya lo decía claramente todo aquel que antepone la seguridad ante la libertad no tendrá ni seguridad ni libertad y las personas inteligentes lo saben el problema es que parece ser que hay una gran mayoría de la población que todavía está todavía está ciega y con perdón por las personas ciegas o invidentes pero bueno es la forma de expresarse que todavía siguen a estos flautistas de Hamelin escuchan las palabras bonitas pero no se dan cuenta de todo lo podrido que hay hay por detrás y otro lugar donde bueno internet la mayoría de sitios famosos digamos que son territorio apache para la libertad de expresión pero el caso es que puesto que el acceso a los medios de comunicación está prohibido y vedado para las personas normales los que no pedimos permiso por por pensar por nosotros mismos pues el único las únicas herramientas que nos pueden hacer llegar a más difusión y que personas se den cuenta del mundo en el que estamos son lugares como twitter como facebook como youtube a nuestro pesar sabemos que twitter y facebook son lugares automáticos de espionaje por ejemplo todos los tweets de twitter desde casi al principio son almacenados en la biblioteca del congreso de eeuu sabemos que facebook espía todo lo que estamos ahora mismo por ejemplo tengo la aplicación de facebook en mi móvil y sé que están recibiendo la información de todo lo que estoy haciendo en otras aplicaciones espían todo y se dice que facebook es parte de directa de la CIA y luego youtube que sabemos que pertenece a google y google sus fundadores y ahora mandamases son participantes cada año de las reuniones del grupo birderbeck así que es muy normal que ahora mismo se esté censurando vídeos de los que tratan de explicar lo que está ocurriendo con Charlie Hebdo y todo lo que hay a su alrededor pues de una forma distinta porque huele a bandera ya lo dije desde el principio huele que apesta a operación gladio huele que apesta a bandera falsa y por mucho que lo miramos y miramos es que cada vez que obtengo más datos cada vez estoy más seguro vale todos podemos equivocarnos pero las alarmas saltan por todas partes así que por ejemplo a nuestro colega en youtube Oliver Ibáñez le han censurado el vídeo en el que mostraba el que se veía las imágenes que no encajaban con lo que explicaba la versión oficial y sencillamente alguien estos troles que cada vez que trabajan para los gobiernos y cada vez parece últimamente están más activos que nunca pues van tocando flak 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 que flak es la banderita esta significa como aviso de que aquí haya un problema entonces youtube lo revisa y actúa y puesto que no existe youtube puede hacer lo que le dé la gana porque es su lugar no hay apelación entonces ellos censuran quitan vídeos quitan canales hacen lo que quieren pero bueno es con lo que tenemos que tragar ahora mismo si queremos llegar a más gente para poder difundir esto entonces aquí noticias además bueno pues por ejemplo en Ucrania en Donetsk continúan los bombardeos contra la ciudad ex-ucraniana de Donetsk ahora es de Novorrusia y parece ser que hay por lo que dicen elementos que no acatan órdenes del régimen de Kiev y que están atacando por su cuenta tenemos por ejemplo que el presidente Putin ha firmado una ley que que obliga a incluir si si los alimentos están modificados o no genéticamente estamos que no sé Francia esto ha ha movilizado a 10.000 hombres de su de su ejército para vigilar ¿no? o sea como imaginemos que el atentado si hubiera sido de verdad y estas cosas como hay tres que han realizado un atentado que ya están muertos tienes que molestar a 60 millones de personas o el resto de Europa en el Reino Unido también he visto noticias de que pretenden ilegalizar las herramientas de encriptación al menos claro para la gente normal como nosotros y así pues seguimos una tras otra tras otra tras otra hay noticias de que parece ser que todo este ataque está relacionado con Adabia Saudí pero como he llegado hasta aquí ya son casi 20 minutos lo dejamos aquí y nos encontramos en un próximo podcast que a ser posible también se da en directo más o menos a esta hora si no llegas al momento del directo pues puedes escucharlo en iVoox y además encontrar el enlace en crónicas subterráneas en cronsub.wordpress.com aquí te ha hablado José Manuel Goch muchas gracias por tu atención y vamos a escuchar un aplauso de esos virtuales para acabar nos encontramos en la siguiente edición aplausos